Buenas noches, felicitaciones, en realidad esperaba ganar este centavo. Todo gracias a mí. Haz lo que mejor sabes hacer, Linsay. No voy a esperar. La misión de Linsay. Ese. Mucho. ¿Y sabes? Alicirte. Hola, soy Linsay, soy Linsay. Voy a cantar el cover de Carla Morrison y eres tú. Espera que te guste. Un saludo para tus fans, Linsay. Que te extrañen. Mira, te quiere. Te destacó como a Cris. Feliz de la filosofía buena. De cada nueve años. Vengo a nacer de acariciarte, enredarme a ti. Y no soy un arte. Eres tan embriagante. Mi feliz noche. Vengo a nacer. 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 No recuerdo que no hay menores de marcado. La noche ha sido jurado público en general. Impulsaría el proyecto para jóvenes con talento. A ver un día un taller de acuación y heredande para apoyar. Ellos necesitan mucho apoyo. Muchas gracias. Flores, eres tú, es el imán de una preciosa energía, es tu alma que es mía. Señoras y señores, porque es de silencio, y vienes a ser honra de ti. ¡Muy arriba! ¡Mélez! 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 Hola amigos, estamos ahora con la nueva soberana del distrito de Tampo, la reina electa 2014. Irene dice que se llama la cabeza de la canita, y ahora no ha hecho una mujer, no ha hecho una reina. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz. ¿Lo esperabas o no esperabas? Sí, no, no hay para rato. ¿Cuál será tu primera hora con el Miss Tampo? Hablar con la juventud. Tenemos planes diferentes Pero tú siempre en mi lejos Pues mis venas Están muy bien. Nos empezamos. Nos empezamos. Millonía es el distrito de Tampo. Está muy bien. Y nos ha llegado todo el Miss Tampo. Es un logrado más para mí, algo que yo me traigo en este momento. Es nuestro equipo totalmente agradecido con todos. Si todo está dado aquí, todo tiene que ver para mí. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!